Música Resulta que el Wall Street Journal pone este artículo Dice que Cuba y China estaban cerrando un acuerdo para instalar bases para hacer espionaje en todo el sur de los Estados Unidos desde Cuba para China Aquello levantó una roncha enorme porque ya ellos saben que eso juega con la cadena pero no con el mono porque ya eso puede generar presión en los poderes internos de los Estados Unidos porque ya es un problema de seguridad nacional pero entonces salta el Ministerio de Relaciones Exteriores a decir que eso es una vil mentira al momento sale, espérate, espérate, no, no, espérate eso no es así, eso es mentira están buscando problemas pero también salta el Departamento de Estado la Casa Blanca rechazó el reporte que dice que China instalará una base de espionaje en Cuba esa información es inexacta ¿y por qué le dicen inexacta? ¿y por qué no dicen que es mentira o falsa? bueno, porque es verdadera la inexactitud es es porque no es de ahora aquí en esta humilde plataforma poníamos este video tú tienes video ahí George donde decía que gana China con incluir a Cuba en la ruta de la seda en la nueva ruta de la seda puede que haya alguno de los seguidores que no lo haya visto pongan todo lo que explicamos que es la nueva ruta de la seda ahí lo pueden ver en ese video de un año atrás no somos el Wall Street Journal somos un pequeñito canal de YouTube pero esto es un artículo del 10 de junio del sábado la influencia china en el tercer mundo eso es el resultado de la nueva ruta de la seda China sin tirar un tiro gracias al poderío económico que ha conseguido con la estrategia de Estados Unidos para potenciar China porque fueron Estados Unidos quien potenció China a partir de la visita de Nixon a Mao búsquenlo buscando un aliado contra la Unión Soviética y crearon este Frankenstein bueno pues China con la nueva ruta de la seda lo que hace es que presta billete no revisa mucho para prestarte pero te presta un interés alto y a corto tiempo estrategia de usurero yo te saco de tu desespero me aprovecho de tu corrupción tú eres un gobierno populista tú eres Brasil tú eres Argentina tú eres Cuba tú eres República Dominicana tú eres Ecuador tú eres El Salvador tú eres todo donde le ha prestado China estoy hablando solo Latinoamérica ¿por qué? porque yo te presto tú te robas porque tú eres un gobierno ladrón róbatelo tuyo quédate con tu comisión pero tú dejas empeñado a tu país a un alto interés y en corto tiempo cosa de que yo te cojo de a 10 o 15 años yo te cojo en 10 años yo te cojo en 5 años roba ahora sal de tu gobierno sal limpiecito llévate 100, 200, 300, mil millones yo te presté más a mí me paga el Estado no tú tú eres un ladronzuelo de turno así tratan los chinos imperiales y te dejan que tú robes y te guardan el expediente para si te hacen cabrón sacártelo después que tú empeñaste el país te fuiste con tus millones dejaste el país quebrado embarcado sin poder pagar porque muchos de esos préstamos se cogen para pagarle préstamos a otros porque siguen robando y en el medio del pueblo que debe no se coge un peso no le hacen infraestructura pero sigue debiendo interés sobre interés que viene atrás China dice ¿cómo hacemos ahora? tú no tienes para pagar no hay problema dame tierra dame yacimientos minerales dame posición geográfica dame fuentes de espionaje dame información y eso es lo que hace China y así ha hecho la nueva ruta de la seda porque se llama la nueva ruta de la seda porque la hizo en el imperio con la ruta de la seda la seda viene de China y China iba tomando el imperio chino iba tomando o mandaba a sus ejércitos a controlar todos los puestos fronterizos por donde pasaba ese comercio porque no podía estar pagando impuestos cada vez que pasaba tenía que ser de ellos porque las guerras se comienzan por billetes se gasta billetes y se compensan con billetes cuando se ganan la nueva ruta de la seda lo que está haciendo es eso no me puedo mover con las armas fabrico armas hago infraestructura militar pero compro posiciones geográficas cerco, rodeo, minimizo a la otra potencia o a la gran potencia que es los Estados Unidos entonces que mejor que ponerme o que prestar al paisito que está abajo ahí a 90 millas con tanta influencia en la política americana como es Cuba que puede decidir hasta presidente con un voto en el sur de la Florida no es de ahora desde 2019 está esa base pero que necesita los Estados Unidos para decir que la tiranía castrista es un problema de seguridad nacional lo hizo con los soviéticos estaba la base Lourdes le metió los misiles acorraló a Kennedy a punto de traicionar a la a los patriotas de Playa Girón o de Valleco Chino fue Kennedy el que traicionó eso estaba cuadrado antes él tomó posición y dijo que no por eso no entró las más americanas después que si llegaron tomaron hicieron la cabeza de playa ellos hicieron lo que se acordó que hicieran lo hicieron poniendo sus muertos ellos entraron y ellos se posicionaron y ellos tomaron la playa lo que no cumplieron fue el gobierno de los Estados Unidos Kennedy no cumplió como no está cumpliendo y como no va a cumplir Biden porque ellos saben con quién si los soviéticos presionan perdón los rusos saben la debilidad de esta administración y Rusia está en el medio de un conflicto bélico en Europa y ya Biden dijo se hizo todo lo que se pudo con Ucrania lo que significa que no se va a hacer más ya Ucrania está a su suerte contra los rusos ¿por qué no presionar a 90 millas para que tú me sueltes Ucrania? ¿por qué no? ¿por qué no hablar de bases militares de entrenamiento ruso de cubanos yendo a Rusia entrenarse de asesores rusos en Cuba ¿por qué no? yo te lo pongo ahí esto es ajedrez suéltame allá arriba para yo soltarte aquí abajo y en el medio como siempre hicieron como hizo Fidel cuando Nikita escuchó pensando que ganaba y las potencias son las que negocian en este caso Rusia y Estados Unidos en el medio nosotros de pendejos siendo el que va a poner el muerto si se forma un problema porque si los americanos creen que ahí hay un problema para Estados Unidos en cinco minutos borran aquello ellos no van ellos no joden con la seguridad nacional pero si Rusia tiene a Ucrania China tiene a Taiwán que le quiere entrar y Taiwán cuenta con el apoyo de los Estados Unidos pero ahora se la pusieron al lado abajo ahí mismo al ladito y con una administración débil que se cuide Ucrania y que se cuide Taiwán porque China y Rusia saben cómo presionar a un presidente débil como Joe Biden es débil no es que yo sea demócrata o republicano es que es débil lo han visto si es débil en política interna y en política externa lo han visto pero al cubano que a mí me interesa en peligro de que lo borren del mapa que si los Estados Unidos creen que hay que hacer algo militarmente no por la libertad de Cuba sino por su seguridad nacional lo va a hacer la irresponsabilidad de los Castro que le importa un cara al cubano con un avión y se va aunque se hunda la isla aunque borren la isla con un avión y se va para Rusia para China para Argentina para España para donde quiera tienen ellos negocios Chile Brasil Estados Unidos también tienen para donde ir si los millones ya se lo robaron y que le importa el cubano o sea que ni a Rusia ni a China ni a los Estados Unidos ni a la tiranía le va a afectar eso en todo momento es una presión es una nueva guerra fría es un ajedrez político geopolítico bueno los pendejos que estamos en medio que somos los cubanos somos los que estamos así que decidirán nos vamos con los rusos nos vamos con los chinos los americanos no se meten y si se meten es para darme a mí también bueno en esa en ese nivel de desprotención en ese nivel de incapacidad de reaccionar o de tener en tus manos tu destino es que ha puesto la tiranía cubana a los cubanos es que esto es otro peligro para su vida no para escapar de Cuba sino para defender la libertad en Cuba con un estado independiente y soberano real no como el que está ahora estas cosas no pasan porque el departamento de estado para entender que Cuba es un peligro para la seguridad nacional no necesita hacer público que sabe que desde 2019 ahí hay base de espionaje chino no no miren como se está haciendo el las conversaciones de paz de Colombia ponte la foto ahí de Díaz Canel miren ahí están dos guerrilleros ahí están dos terroristas con el terrorista mayor en el medio Petro y el del ELN ahí están esos son terroristas los dos asesinos pero claro el del medio también y eso es hay que felicitarlo por la paz en la región donde se siente como un terrorista en la casa de otro terrorista pero no 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 hay que cuestionarse si Cuba debe estar en la lista de los patrocinadores de terroristas bueno la cancillería de Cuba está anunciando que el 14 de junio llega a Ayatollah es que bien el presidente de la república islámica dirán todos los enemigos de los Estados Unidos confluyen en Cuba todos los terroristas los enemigos de este gran país que significan una amenaza para la seguridad nacional a los Estados Unidos confluyen en Cuba pero no Cuba no es una prioridad y ojo tampoco para Trump acabo de ver un resumen de lo que habló de Cuba no se habló en la convención republicana ojo con eso a los políticos si dejamos de ser parte de una agenda porque le vendemos que el voto de él está seguro con nosotros pues de nosotros no se va a hablar ojo con eso yo sé que hay mucha gente que Trump 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 y él merece y él tiene que ser pero a mí me interesa lo que va a pasar con Cuba y no lo voy a hablando de eso ojo con eso muy bueno claro que tiene que ser Trump pero no lo voy a hablando de eso quiero que hable de eso quiero que hable de eso yo quiero el cubano debe pedir que Trump hable de eso y nosotros vamos a seguir hablando tratando de lograr un compromiso a donde lleguemos de que se quite el decreto 68-67 que impide a los cubanos ir en embarcaciones marítimas a la isla a Cuba impide salir de aquí a los cubanos hacia Cuba y es un decreto presidencial esperemos que sí que él sí lo haga confiamos en que sí pero me gustaría escucharlo porque cuando se escucha hay compromiso cuando no se habla de eso hay seguridad en que eso es mío no sé ojalá no sea así bueno pues los Estados Unidos no necesita la administración actual no necesita que se haga público que hay bases de espionaje de China en Cuba para saber que la tiranía promueve todo lo que sea enemistad con los Estados Unidos todos los enemigos de los Estados Unidos son aliados a la tiranía y a esa tiranía es a la que hay que darle dinero a esa tiranía es a la que hay que flexibilizarle las sanciones a esa tiranía es a la que hay que que darle ayuda humanitaria por decenas de miles de dólares en dos o tres años o aprobarle ayuda humanitaria a esa tiranía hay que aprobarle el permiso de la OFA para que cubanoamericanos vayan y vendan en Cuba esa es la tiranía que hay que hacerle eso bueno tenemos que denunciarlo seguro tenemos que meter el doble en la yaga más aún tenemos que advertir que es un problema de seguridad nacional también pero pongamos la agravante que es de año no es de ahora no es que nos desayunamos es que está ahí hace rato que es lo que tú quieres meter aquí desechos químicos mete a mí que me importa desechos químicos sí yo siendo auditor en el CIH Centro Internacional de La Habana que es de la Universidad de La Habana fui a hacerle auditoría a una planta de químicos que tiene silos con desechos químicos debajo de la tierra en Cuba yo lo vi salimos de ahí mareados vomitando cuántos habrá eso fue hace 20 años atrás cuántos habrá y de dónde viene el problema de desechos químicos en el mundo radioactivo no le importa nada la tiranía te ven despacio para meterlo y para enterrarlo tráiganlo en barco entiérrenlo aquí a mí que me importa pero laboratorios clínicos pruebas de medicina conejillo de indias cubanos lo que sea van a vender lo que sea porque es con esclavos que ellos están tratando y pongamos el agravante que no es solo China que Irán que Colombia que Venezuela que es todo que es Nicaragua que es todo el eje del mal mundial que es la ETA que el eje mundial del mal está orbitando alrededor de La Habana siempre de hecho ese ha sido el poderío político de la tiranía su capacidad de interconectar a los malos los castros son amigos de este malo este malo están medio berriados los unen pónganse a hacer maldades nosotros somos el laboratorio del mal eso es La Habana si realmente se quisiera acabar con muchos de los males mundiales se entendiera que con una intervención quirúrgica en Cuba contra la tiranía que aquí se sabe que no hay daño colaterales cuando es contra la tiranía se supiera cuánto bien se le hace al mundo con esa acción pero lo saben pero hay intereses pero hay negociaciones pero hay corrupción a todos los niveles y en todos los países y lamentablemente nosotros el único papel que hacemos en todo eso es el del peón el de carne de cañón el del espectador que no puede hacer nada y va a sufrir todas las consecuencias que traiga este juego político ese es el que nos tocó a menos que nos empantalonemos y digamos esto no es ni de los rusos esto no es ni de los chinos esto no es ni de los castros y esto no es ni de los americanos esto es de los cubanos y los cubanos lo vamos a resolver entre nosotros ojalá Dios nos dé esa oportunidad en vida si no al menos cumplo con mis hijos de decirlo públicamente que estoy claro y ojalá le llegue esa claridad a ustedes y le voy a dar aquí la que viene si no es la bolita de cristal no la que viene es la siguiente espérenlo porque va a estar ahí esperen el anuncio de una nueva compañía de telecomunicaciones cuba china esperen el anuncio no va a ser solo cubacel va a haber otra y china con sus teléfonos chinos con sus satélites chinos con su sistema de control cibernético chino ya verán a los cubanos consumiendo tiktok un facebook que nada más entre en ellos o no facebook sino otra red social que sea de ellos por eso se han ido preparando todos estos años y por eso tienen todas esas aplicaciones aplicaciones que se parecen a instagram aplicaciones que se parecen a twitter aplicaciones que se parecen a facebook para cuando cierren como hicieron con china porque los chinos están cerrados en una burbuja cibernética y como esto le hace tanto daño a la tiranía a estos programas y estas plataformas independientes el acuerdo de ellos con china para su subsistencia también va a ser entretener al cubano con redes sociales cubana o china o rusa o iraní o brasileña o las que a ellos les convenga si es importante que nosotros lo sepamos que nosotros sepamos que eso es lo que viene y que eso y que en eso es en lo que están ellos desde hace tantos años atrás que no es precisamente el viernes que salió en un artículo de un periódico norteamericano sino que lleva años desde que la tiranía aceptó ser parte de la nueva ruta de seda de los chinos que se habat